¡Ultra espectáculos! Para que te agarres. Así es, así es. Nuestros escorpiones. Aquí tienen sus dos escorpiones. Exactamente, déjenme hacer una reseña rápida. La semana pasada estábamos un juevesito a gusto platicando con Ale y nos comentó que este jueves íbamos a hablar del escorpión. Denise y yo quedamos a entrar a un amigo escorpión para ver qué tanto de lo que dice Ale es real y se parece a una persona que es escorpión. Entonces, bueno, trajimos a nuestros amigos y ellos nos van a desmentir. Y con una sinceridad, porque aquí no andamos con tapujos. Si Ale se equivoca, le dices, ¿sabes qué, Ale? Error. Exacto. Yo creo que no, yo sí la cuento mucho, Ale. Yo tampoco, Ale. Pero para que la gente se sienta en confianza. Bueno, Ale, pues arráncate a despellejar. Pues ahí les va. Los ojos escorpión son decididos, muy apasionados, pero demasiados. Les gustan casi todas las mujeres. O sea, no sé por qué les gusta esta, porque tiene el pelo de mujeres. Gracias a Dios. Y la otra, porque tiene los ojos azules. Y luego la otra, porque habla muy bonito. Y total, de que bueno, a todas les gustan, ¿no? Son súper apasionados, directos, son demasiado sinceros. Pueden tener problemas por ser tan sinceros y tan honestos. Siempre dicen lo que sienten. Muy pocas veces se quedan con las ganas de decir lo que sienten. Y eso puede ser un poquito un problema. Son personas perseverantes. Siempre tengan que pasar por quien tengan que pasar, pero ustedes logran sus objetivos. Son gente que va siempre hacia adelante en todo el concepto de la palabra. Desde personal, profesional, sentimental. Es más, son el típico de, lástima que seas ajena, pero me vale gorro y voy por ti. A ver, muchachos. No, 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 no. No, no estamos pellizcando ni nada, de verdad. O sea, ellos solitos. No, sí, 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 sí. Aquí cada quien, ¿eh? Oigan. Pero ¿saben qué? Ahorita dice, dale, ¿qué? Bueno, a los chavos escorpiones les gustan las chavas, pues, morenas, rubias, pelirrojas. Creo que yo salí alguna vez con un escorpión, ¿eh, Denise? Ahorita que me estoy acordando. Y si es así. Es que son complicados los que hicieron. Pues, pues, muy padre, muy padre, la verdad. No, sí. Pero qué bámaros, sí, ¿eh? O sea, la verdad, tienen amor para aventar. Para aventar, ¿eh? Y ellos son los típicos que si ven a la de las rosas, le compran todas las rosas. Exacto, exacto. O sea, no son de... Ah, es eso. Eso, eso. No son el típico que bajan 20 pesos y te compran. No, agarran todas las rosas y todas para ti. O si ven lo que te gusta y ya lo están. Ya te lo están comprando. O ya te lo están dando. ¿Verdad? Y como no, te dan todo. Ven el mañazo y te tocan la canción, o sea. Oye, sí, totalmente. Ale, escorpión, ¿de qué fecha, qué fecha es? Son de noviembre y diciembre. Parte de noviembre. Noviembre y diciembre. Qué bárbaro. ¿Cómo lo ven? Oigan, y de verdad ustedes sí son así, de apasionados y de que aunque tenga, esté ocupada, dices, bueno, pero me gustó y sí. Y decididos, decididos. Lo más seguro es que eso sí, me gusta a las mujeres. Eso sí, lo aseguro. Porque ni qué. Estaba tiros. Nomás se equivocó en eso, porque eran casi todas, ¿no? Todas. Oye, Ale, platícanos escorpión como amigo. Muy buen amigo, es leal. Porque escorpión es muy especial, vamos, no todos son sus amigos. Te podrás saludar y todo, pero para que alguien sea realmente su amigo, lo escoge. Lo escoge porque él sí dice que con los, los dos cuentan los amigos. No todos, pues danse sus conocidos. Pero cuando tiene amigos, da todo por él. Y bueno, algún defecto muy particular de escorpión. Eso que son muy, que tengan que pasar por lo que tengan que pasar, pero logran sus propias. Y son posesivos. Muy posesivos. Caigase que se caigan. Y aparte son muy egocéntricos. O sea, es como yo lo digo, como yo lo, como yo quiera, ¿no? Entonces es parte de su personalidad. O sea, los extremistas son muy egocéntricos. Y van siempre delante. O sea, no, ellos no van para atrás ni para agarrar vuelo, ¿eh? Nada. Guau. Qué guau. No, les dieron con todo, muchachos. Y van a salir de aquí, pero bueno, una copa. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Van a salir. Hola, muchachona, ¿qué tal? Hermosa, preciosura, chula. ¿Sí? Uy, no te lo cuesta. Espinoza Paz. Échale. Me quedó bien. Espinoza Paz es estación. Ay, Espinoza Paz. ¿Te acuerdas cuando te llevó a su rancho? Por eso. Por eso te llevó. Me dijo, un caballo, venís, llévate todo. Ay, yo me lo meto. Y que los vende y que todo. Ay, sí. Y que se compre el pañuelín. Y que se compre. Ay, sí. No, son muy lindos. Es el típico hombre con que las mujeres nos encanta salir. Pero. ¿Qué te hacen decir reinas en el momento? Pero yo quiero aclarar, nos gusta salir, pero pues si es un rompecorazones. O sea, es una de las personas también más difíciles de mantener, o sea, de tener, ¿no? Sí, te puede mantener de momento y tú después te quedas llorando y yo, bueno, pues que de veras, es que yo no te prometí nada. Yo fui bien sincero. Y tú, sí, ¿verdad? Bueno, pero debe tener sus motivos. Oye, pero te echan la pelotita así como de que, pues tú sabías a lo que te arriesgabas, ¿no? Yo era así desde que, yo era así desde que nací, claro. Ah, no, qué triste. Fue un cínico. Y aparte, pero eso no. Pero sincero. Por eso sí, sincero. Por eso nos gusta. Sin menos en alegría. Sin menos en alegría. De hecho, eso es lo que más te trae una mujer. Odian las mujeres y todas las, del signo que me digan, a un hombre. Sí. Yo le creo que nos gusta. Ay, no, sí, no. Ay, no, gracias. No, gracias, no. No queremos. No. Qué bárbaro, qué fuerte, pero pues bueno, es la realidad. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Y aparte trajimos, o sea, alguien que nos desmintiera lo que está diciendo Ali, bueno, ¿Alguna, alguna cosa que no quedara? Algo que me queda. No, sí. Vamos ahora lo de casi todas. Aclavamos las cosas de casi todas. Estamos por otro lado. Muy bien. Muy bien. Oye, pero ¿qué te parece entonces? Bueno, aquí nuestro compañero escorpión, que lo hagas muy al estilo escorpión, ¿no? muy candente. Me parece. Me parece. No. Exacto. Con actitud, que nos mande a su moto. Vamos. Ahí están. Es más, Denise, ahorita que estás diciendo, Denise, ahorita que estás diciendo candente y con todo lo que tú dijiste, vamos a hacer una cosa. Vamos a imaginarnos como si aquí nuestro compañero escorpión llega, llega a un bar y te ve a ti. Vamos a ver cómo se ligaría a una muchachona. A ver. ¿Te late, escorpión? Pero vamos, a ver, échale. Muy al estilo escorpión. Ahí está mi amor, lo quitamos rápido para que veamos la remembranza de que nos van a hacer aquí. El drama. Exacto. Vamos a hacer caracterización, escena uno, vamos entrando a un bar, muchacho escorpión, se liga, muchacha cáncer. Vámonos. A ver, échame la dos, compadre. La dos, la vengo manejando. Yo estoy en el alto, ya sabes, o ambiente, ¿no? Bar, más bar, es la más bar. Bueno, un shop. Bueno, vamos a arrancarnos, échale. ¿Qué es de aquí? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Hola, ¿cuál es tu nombre? Denise. ¿Qué estás comiendo o tomando? Oh, es un canapé. ¿El canapé? Estamos hablando del canapé, ¿verdad? ¿Y te estás divirtiendo? Pues me hace falta algo. ¿Qué? No sé. ¿Qué? Ya basta, sí, no sé. ¿Qué? No. ¿Cáncer? 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 ¿Pero le dio tres vueltas, escorpión? Qué bárbaro. Alejandra. Oye, sí, pero ahora sí, ya, 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 me estoy haciendo bromas. Ahora sí, muy en estilo, escorpión, mándanos a tu sección preciosa. Porque bueno, recordemos que nuestro compañero escorpión también es un nuevo miembro de ultra espectáculos, muy contentas de que ya somos más de tres personas, amiga, ya somos más de tres, muy bien. Entonces, ¿qué te parece? Vamos a tu sección, ¿qué preparaste? Claro que sí, bueno, pues tenemos la nueva película que se estrena precisamente, no recuerdo la fecha, pero es la de Taylor. Taylor. Sin escape. Sin escape. Sin escape. Sin escape.